Efectivamente, como yo les decía, el año 2021, la contribución especial que van a pagar los grandes contribuyentes es del 5%. El pequeño incremento que existe, en el que le pedimos solidaridad a nuestros grandes empresarios, el pequeño incremento se hace efectivo hasta el año 2022. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre, el 30 de abril, perdón, del año 2022, los grandes contribuyentes llegarán a presentar su declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, ahí será cuando paguen el impuesto. No va a ser en el año del 2021, que es el año en el que todavía tendremos efectos de la pandemia en nuestra economía. Así que no creemos que sea un freno a la competitividad de las empresas. Los grandes contribuyentes creo que nos pueden ayudar a financiar el principal dinamizador de nuestra economía, que es la seguridad. O sea, las grandes empresas, si algo de lo que se han beneficiado, es de los resultados del plan de control territorial. El riesgo país ha disminuido, el riesgo de invertir en el país es menor. Entonces, tenemos una cadena de valor más amplia de la que ellos tenían acceso cuando tenían sus inversiones acá en el país. Además de eso, pues, pueden estar tranquilos de que a ninguna de sus instalaciones va a llegar algún delincuente, ¿verdad? Y va a cometer algún acto de violencia o acto criminal. Y esto es como uno de los catalizadores de la economía. Así que vamos a, no dudo que vamos a contar con el respaldo de los grandes contribuyentes. Gracias. 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 Gracias.